La inmensa llanura, los esteros y el palmar Me mandaron chitará que a traerte una canción Las garzas y las lindas corocoras me brindaron para ti la mejor inspiración Los hijos tuyos que viven allá en mi llano Hablan de ti cosas bellas y yo sé que tienen razón Porque ya pude en una vez conocerte Ya que el calor de su gente no tiene comparación Y aquí me encuentro con arpa, cuatro y maracas Dándote una serenata en nombre de mi región Porque eres tú, chitará que tierra santa Orgullo para mi patria por su gran superación Y aquí me encuentro con arpa, cuatro y maracas Dándote una serenata en nombre de mi región Porque eres tú, chitará que tierra santa Orgullo para mi patria por su gran superación Chitará que hoy tus hijos, Luceyén Zavala, Freddy Calvo Domingo Arevalo, Constantino Ulloa y el doctor Segundo Velasco Te brindan este homenaje Por tus veredas voy a hacer un recorrido Por los guamos y laderas, por Gacio y Galapal También iré a Capita y Villabona Tú me grande, tú me chico, Motavita y Palmichal A los resguardos indígenas voy a ir También a reguardo blanco mi canción pienso llevar Santo Domingo, Santa Bárbara y el Páramo Los llevo en mi corazón y allí los pienso guardar Potrero Grande es una tierra muy sana Buena vista y anacos nunca los podré olvidar Y qué decir de Guayacán y Peña Allá el que llega se queda por su hospitalidad Potrero Grande es una tierra muy sana Buena vista y anacos nunca los podré olvidar Y qué decir de Guayacán y Peña Allá el que llega se queda por su hospitalidad ¡Gracias!